Hola, Acuario. Hoy es domingo 7 de enero de 2018 y este es tu domingo de la realización plena en tu vida afectiva. No te angusties ni dejes que las apariencias o las circunstancias externas te saquen de tu centro emocional. Este es un ciclo de muchas posibilidades para ti, pero si no pones de tu parte, entonces perderías las oportunidades que estén surgiendo ahora. Haz acopio de toda tu energía vital para enfrentar con decisión y alegría las tareas que tienes por delante, ya que te espera un periodo agitado en tu trabajo debido a la acción retrógrada de algún planeta tenso. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud, sigue con tus inspiraciones y verás cómo logras lo que has deseado siempre. El éxito para bajar de peso no está en dejar de comer, sino en saber comer mejor, que es muy diferente. En el trabajo, estás a punto de ser llamado o llamada para una nueva responsabilidad o promoción, posiblemente tan pronto como la semana laboral que se inicia mañana lunes. No pierdas el tiempo, estudia y pon a funcionar tu propio talento. Y ahora, en el amor, si estás solo o sola por diferentes motivos o circunstancias, hoy no te pesará la soledad. Te sentirás lleno de energía, alegría y ligero de espíritu. Aunque haya cuestiones que te graviten en la mente, no dejes que ellas te impidan gozar de la vida. La acción y el efecto de los cambios astrales de los últimos días transformarán totalmente tu manera de ver la realidad. Verás como no todo es tan grave como parecía y aunque todavía sigas soltero o soltera, las cosas comenzarán a verse de manera distinta. Quizás ha llegado el momento de que te inscribas en algún taller divertido o algo diferente para hacer y conocer gente distinta. Quizás debas cambiar de rutinas y de gente que te rodean, porque la energía también se mueve y debe ser cambiada. Hasta mañana Acuario, disfruta de tu día.